¡Lanza fuera! Yo acá caí un... no sé qué es esto Ah, una cosa de... ¿No puedes la mirada, pero tú es aquí? Voy, voy Hay gente en full En billar, billar Corre, 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 que no me viene Pint 3, Pint 3 Esa es por barra Sí, sí, qué malo ¡Ay, marica! Defensores neutralizados, vencen los atacantes Un poquito hasta la vuelta ¡Se murió! Muy buena muchachos, muy buena El desactivador está asegurado Han dejado caer el desactivador Muchas gracias Tuso, muchas gracias que sí Dios les pague y les multiplique No, no, eh, eh Waka, waka, eh, eh No hay mira Parece Parece que no No, no, entra así corriendo y listo y ya Nada pasó Dispositivo de exclusión puesto No soy una pegadora No es, no es Le fallé ese tiro ¡Ah! Bueno, blando ¿Me cures? Bling 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 No es que estoy curiando Lo estoy curiando Claro, claro, claro Estoy bien ¿Tienes? ¡Ay mentira! No estoy curiando Me elevó la jeta Ahora corre Tails porque... Me corro, me corro. Estás en bodega uno. No, Tuzo, ahora abajo está muerto. Tranquilo, tranquilo. Tómelo. Tranquilo, tranquilo y se va. Hijo de perra, ¿no lo mato? En barra, ya se fue. Muy buena, Tuzo, muy buena. Al otro lado, al otro lado. Marica, lo tenías ahí. Ya no alcanzé, ya no alcanzé. Buena, buena, buena. Buena, motel. ¡Uff! ¡Dame la amenaza! ¡Dame la amenaza! ¿Los cupidres? Tocada la viola. ¡Hijo de madre! El hatch está bien personalizado. Cerrado, todo está cerrado, pero tienen piernitas ahí. ¡Uy! ¡Me asusto la... ¡Uff! ¡Qué asusto tan tete! ¡Lanzó humo! ¡Lanzó humo! ¡Lanzó humo! ¡Lanzó humo! Si quieres puedes abrir. ¡Apareció el aná! ¡Le prometo que digas que hay en Raiden! ¡Abro, abro! ¡Una, dos, tres, cuatro! Valkyria está en cosiquita. ¡Una de radio de explosión! ¡Aguete! ¡Pasa atrás! ¡Humo fuera! ¡Planta, planta, hacer! ¡Planta el humo! ¡Planta el humo! ¡Ah bueno, bueno, también sirve! ¡También sirve! ¡También sirve, también sirve! ¡Dance.. ¡Segadoras y vayase! ¡También no! ¡¿HHEPE ¿Quieren buscarla aquí!? ¡Hágale! ¡Lo de los Jerem Oz, Pipo! ¡ence tiro! ¡Ah, World's Day 2! ¡Que!! ¡Hijo de puta! ¡Está muy tocada esa perra! ¡Hay nomads, hay nomads! Ya gasto una nomás Yo y usted me acercó a la puerta Porque cuando Ya está abierto Tranquilo, tranquilo Fresquédense, fresquédense Y pum, se fue Va hacia la puerta, va hacia la puerta No estás plantando, que si está en la puerta Defensores neutralizados, vencen los atacantes ¿Por qué no hace el pick que hace ahí todo, bro? Porque no los quiero humillar Adentro, un nuevo cargador Ven a tus, ¿no? ¡Ay, quesito! ¿Por qué me asustas, güey? Yo estaba quieto Bien hecho No, te estabas moviendo Yo lo diré, bien hecho No voy Ah, me mató Karma ¿Dónde está la tucina? Ya en bóveda, cerca a la puerta de La ventana B Cerca a la ventana B con Pro Cuidado con la Maru Ah, Maru, va para la cocina Está subiendo al segundo piso Por ahí Excelsior Está la Maru A tu izquierda, ahí No me maten, estoy al frente de suyo Sí, ya toca decir eso, porque A tu izquierda, Tellez Lo sé Tellez siempre lo dice Estoy contigo, dice Sí, sí, ya aprendí jugando tanto con Gring Los atacantes están desarmando una bomba Desactiven sus sedax ¿Quién sale? Ay, joder, puta Pasillo en L Ah, muertita, había otro Misión fracasada Defensores neutralizados Ah, mira, la subió y llegó una colera Ah, perdido por culpa de tu socio ¿Eh? Oye, ey, ey Puerta asegurada ¿Te han llamado? Aló, mamá, estoy un poquito ocupado Será que me puedes llamar ahorita Eso gracias, mami Hijo de perra Ah, pero muerta, Maru Bueno Venía antes del sótano Muerta la Gordi La Gordi buena Cuidado, Tuzo Eh Marica, el sapo Uy, no, se ha pendejo Muerta, Dado, que ahí ¿Me pueden marcar la puerta, porfa? La puerta está justo ahí Hijo de perra Ay, no puede ser Por acá, Ash No, no, ah, sí ¿Dónde está? Fin 4 Pasillo, ya está en principio Por favor, en B Venado, en venado Uno en venado Atrás, Rook Atrás, Rook Queda el último Atrás, Rook Ay, Dios mío, casi le doy a Proth ¿Tú estás matando compañeros? ¿No? ¿Tú estás matando compañeros? No ¿Tú estás matando compañeros? No No Piesitote y es piecitos Solo queda de llano No, pues sin tirarse así Dronando por pin 5 Dronando por pin 5 Y no le pegué la escupita No, pa' que sepan Ahora llegaron pin 5 Me pegó una escala Ya está, en B Entró, entró Buenísimo Pero buena que sí Buena, buena Buena, buena Ahora sí nos podemos echar una última Porque fue rápida Le ganamos a un champion No, papi, es que los champions no nos vendamos en la mañana Es que si un champion juega solo, tú es que tampoco Hasta yo lo sé